desde los mínimamente invasivos hasta los más cruentos, pero muchas veces no entendemos cuál es el contexto general completo del paciente que se opera. El paciente que se opera tiene más allá de lo que es solamente el proceso intraoperatorio. Vamos a, permítame un minuto, para tomar ya, para hacerles una nota. El contexto del paciente que se va a operar va un poco más allá. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de entender de que tenemos este contexto. Miren, tenemos un contexto dividido en tres momentos. Estos tres momentos, usted los conoce de la siguiente manera. A este momento se le conoce como el momento preoperatorio. El preoperatorio, aquí conocemos el intraoperatorio. Y aquí conocemos el postoperatorio. Correcto, tres momentos. Estos momentos marcan actividades distintas para nosotros. En primer lugar, en primer lugar, el momento, el momento preoperatorio, correcto, está diseñado para que usted tenga ciertas actividades importantes en lo que significa la preparación del paciente. Y si yo hablo de preparación del paciente, estoy hablando de dos cosas. Estoy hablando de evaluación. Evaluación implica hallar valores, ¿no? Valores fisiológicos. La evaluación llamada así, preoperatoria, la preoperatoria, y un proceso interesante, denominado monitorización. Correcto, que ya vamos a definir en qué consiste y de qué se trata. Proceso de monitorización. Y por supuesto, el proceso de iniciar la anestesia, o conocido como el proceso de inducción. O aún lo llaman preinducción. Entonces, hasta ahí tenemos esas posibilidades. En el intraoperatorio, nosotros tenemos otros contenidos y tenemos otros componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Esos componentes están relacionados con procesos que se desarrollan para generar el mantenimiento de la anestesia. ¿Sí? El mantenimiento de la anestesia. ¿Qué significa mantenimiento? Mantenimiento significa mantener el estado del plano quirúrgico. Mantenimiento del plano quirúrgico. Cuando se ve anestesia, nosotros hablamos de que puede ser un mantenimiento en plano quirúrgico en anestesia regional o en anestesia general. Pero la idea es mantener el estado de cero dolor bajo analgesia y en algunos casos bajo sedación. Este mantenimiento será durante lo que dure el proceso operatorio. Y en el posoperatorio, nosotros tenemos ya otra actividad. Esta actividad está relacionada con la recuperación, ¿correcto? La recuperación de las funciones básicas del paciente a el estado preoperatorio. Entonces, lo que estamos buscando con esto es prácticamente generar una vuelta hacia los estados previos, previos hacia los estados basales del paciente antes de que éste ingrese a sala. Entonces, estos contextos, estos contextos que ahora les muestro, que son el contexto preoperatorio, el contexto intraoperatorio y el contexto posoperatorio, son los que vamos a trabajar. El día de hoy vamos a continuar en lo que ya se vino haciendo con ustedes en el contexto de la parte evaluativa, ya en la parte evaluativa de la evaluación preoperatoria y la monitorización. Y al final veremos qué cosa es la inducción. ¿Correcto? Hasta ahí vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, les comparto el proceso de aprendizaje que vamos a desarrollar. Bien. Vamos a ver. Nosotros entendemos de que cuando desarrollamos una actividad de tipo anestésica, lo primero que nos ponemos a pensar es en que el paciente debe haber sido evaluado. Y eso se hizo, supongo, en la clase de ayer. ¿Cuáles son los parámetros que tuvieron que ser medidos? Los parámetros, y me refiero a parámetros funcionales, fisiológicos, anatómicos, las pruebas bioquímicas de laboratorio y etc. Esa es la parte preparatoria. Por lo tanto, la evaluación del riesgo quirúrgico y el riesgo anestesiológico, o lo que incluye la categoría ASA, son los pasos previos. Una vez que ya tenemos estos pasos, nosotros tenemos entonces que dedicarnos a hacer la transición de la parte preparatoria a la parte intraoperatoria. Pero para eso tenemos que tener, obviamente, ciertas condiciones. El paciente no pasa simplemente porque va a ser operado y se le opera sin haber aburrado algunas cuestiones previas. Las cuestiones previas, fundamentalmente, van dirigidas a dos cosas. Van dirigidas a tener vías endovenosas periféricas que nos ayudan a mantener la seguridad de la fluidoterapia, la farmacoterapia, medicación de rescate, posibilidad de RCP avanzado, y también el tema de la monitorización intraoperatoria para el control secuencial, progresivo, y la toma de decisiones frente a la alteración de algún problema hemodinámico, neurológico, bioquímico que pueda sufrir como consecuencia del acto anestésico o del acto quirúrgico. No olviden que el acto anestésico de por sí ya es un acto agresor para el paciente, dado que hay una polifarmacia de incorporación al paciente y podría sufrir muchos eventos deleterios. ¿Correcto? Entonces, con los objetivos que ustedes están viendo, empezamos la sesión. En primer lugar, estos estudios que ustedes ven acá de la revista colombiana de anestesiología y la revista de anestesiología clínica que ven al lado derecho, ¿qué nos perfila como situación básica? Primero, que se ha demostrado, está demostrado bajo muchos eventos de recopilación de datos, evaluaciones, estudios, piloto, que necesariamente para la seguridad anestésica debemos tener accesos periféricos. Y por el otro lado, es que la posición de los pacientes, la monitorización, es fundamental para la toma de decisión precoz ante la presencia de un procedimiento que pueda traer complicaciones inmediatas y futuras para el paciente. Siendo así, entonces, conversemos primero por el tema de los accesos venosos. No existe anestesia que no deba llevar un acceso venoso, excepto, y voy a decir bien claro el excepto, las únicas que sean con anestesia tópica o en una región extremadamente pequeña y que no compartan, en todo caso, la actividad sistémica. Pero, por ejemplo, usted me dice, en todo caso, si yo voy a extraer un lunar, ¿podría haber un evento adverso cuando yo voy a extraer un lunar? Claro que podría haber un evento adverso. Podría haber una reacción idiosincrática a los fármacos, podría haber un evento de una lipotimia, un reflejo vasovagal. ¿Y cómo usted recupera al paciente si no tiene un acceso para poder complementar o suplementar las actividades de, por ejemplo, inotrópicos, vasoactivos, hipertensores? No, no se puede. Mientras usted busca, canaliza la vía y si el paciente está en vasoespasmo, evidentemente, pues, la depresión periférica venosa hace que se colapsen las venas y usted no encuentra el acceso venoso. Entonces, tenemos un problema, tenemos un problema, eso es lo que va a pasar. Tenemos un problema serio. Entonces, necesitamos un acceso venoso. Y las normas dicen claramente, la guía técnica, Minza, rectora, que, bueno, dirige el tema de las actividades para todo lo que es el Perú, dice que los accesos venosos deben ser de calibre adecuado para la fluidoterapia. Y eso implica calibre de 18G o, como mínimo, debería ser un 18G. Por, bueno, situaciones particulares, que no tengamos, por un lado, la posibilidad de acceder a una vena periférica, en la flexura del brazo, en el dorso de la mano, de un 18, tal vez un 20, pero no menos que eso. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿qué? Reponer líquidos, a veces, en gran volumen, dado que existe la posibilidad de una pérdida por sangrado, puede haber necesidad de transfusión sanguínea y los componentes, las células rojas, se destruyen por catéteres pequeños, se demolizan. Entonces, no podemos pasar sustancias que puedan degenerarse por el estrecho calibre, además de que el fluido, dado por calibres muy pequeños, pues, evidentemente nos toma mucho tiempo de recuperar y dado un shock evidente de tipo epobolémico, la velocidad de infusión va a ser determinante para la supervivencia del paciente. Entonces, tenemos que entender de qué lugares donde se debe realizar esto. De preferencia, el dorso de la mano. Es el acceso, digamos, común, frecuente, accesible, el plexo venoso del arco superficial de la mano, se puede utilizar. Es un poco doloroso, pero es el principal. A veces, las venas radiales o marginales del nervio radial también se utilizan, llamadas la famosa vena de la carmera, esta vena que es también bastante dolorosa porque tiene un nervio satélite. Y la otra, bueno, tal vez la flexura del brazo, ¿no? Tenemos la flexura del brazo y cuando hablamos de la flexura del brazo me refiero a la M venosa del brazo, ¿no? Y a la mediana basílica, la mediana cefálica, que son venas preferidas. Entonces, esas son posibilidades porque tenemos la visibilidad y el acceso rápido. Si no, a veces dado que no existe un acceso periférico, podemos tomar la yugular externa, ¿no? Cuando hayamos un calibre 16 o 14 para reposición de fluidos. Yugular externa es otra buena, otra buena vía. Es una buena vía de acceso. Entonces, y la idea es que lo que usted administre por debajo de la flexura del codo sean soluciones isotónicas. No deben ser usualmente soluciones que tengan características irritantes o que puedan generar inflamación venosa o mecanismos flevíticos. ¿Ya? Y ahí están los parámetros claramente. Lo que puede hacer por encima de la flexura del brazo, estoy hablando hacia el hombro o yugular externa con calibres 14, probablemente puedan acceder a este criterio. Las otras definitivamente no, bajo ninguna circunstancia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, las técnicas son bastante sencillas en realidad, ¿no? O probablemente para nosotros los anestesiólogos son ya demasiadas sencillas por el hecho de que la rutina es muy álmplia, ¿no? Primero, el proceso de asepsia y antisepsia. Luego, un proceso de ligadura por encima de la región de la punción para poder hacer la dilatación del plexo venoso. Sugerir un movimiento de drenaje venoso con la mano. Una vez que se ha dilatado la mano, hay que introducir el catéter en un ángulo de 45 grados hasta ver un retorno venoso. Se inclina el catéter y se desplaza el teflón. Y bueno, obviamente, cuando ya está el teflón adentro, se retira la ligadura y se conectan los demás aditivos. Una llave triple vía, una extensión, y esto va al equipo de venoclisis, ¿correcto? Se va a sellar siempre con un apósito, ¿no? Un apósito adhesivo que fije justamente el sitio de punción y la base del catéter. Este procedimiento, de verdad deberían realizarlo ustedes, ¿no? Deberían realizarlo en la práctica con los amigos del grupo pasado, por ejemplo, tuvieron a bien querer hacerlo y lo practicaron entre ellos. Eso ya es tema de cada grupo y, bueno, la voluntad, porque no se los puede, digamos, coaccionar a que se les sugiere que lo aprendan, pero es tema ya particular. Una vez que el paciente tiene su vía periférica, pasa al área quirúrgica, esto se hace en la parte de preinducción o preparación, pasa a la parte quirúrgica o al ambiente quirúrgico o a la mesa quirúrgica. Y en esa mesa quirúrgica empieza el siguiente paso, la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? El proceso del registro de los valores fisiológicos y funcionales que nos trae el paciente. Y para eso tenemos, pues, el proceso de monitorización, el cual nos va a informar de cómo van a ir variando los parámetros fisiológicos de presión arterial, presión arterial media, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estado de conciencia, etcétera, 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 en función de las sustancias sedantes, analgésicas, hipnóticas, narcóticas y anestésicas que vamos infundiendo. Esa es la idea de la monitorización. Ir viendo cómo va esta variación y hacia dónde vamos a llegar como objetivo. Hay valores objetivos en cada uno de los parámetros. La monitorización es un tema de seguridad, de seguridad para el paciente y de responsabilidad legal para el anestesiólogo. Nadie debería empezar una anestesia si no ha monitorizado a su paciente. El no hacerlo implica una impericia y una negligencia por parte del médico anestesiólogo. Y permitir que se realice cirugías sin este proceso de monitorización implica, obviamente, implicancias legales, sobre todo cuando hay eventos adversos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Insisto, cuando uno administra un narcótico va a haber bradicardia, va a haber hipoventilación, va a haber aumento del dióxido de carbono, la frecuencia respiratoria cae. Cuando uno administra un hipnótico va a haber apnea. El relajante muscular produce parálisis de los músculos inspiratorios. Por lo tanto, van a alterarse las funciones, además de la vasoplejía, vasodilatación, disminución del rector novenoso, disminución de la precarga. Y por lo tanto, tendremos eventos hemodinámicos importantes. Por lo mismo, estos parámetros irán variando y la monitorización nos permite decidir cuánto dar, hasta cuándo llegar y, por supuesto, qué decisión tomar si esto se salió de los rangos normales y puede generar la necesidad de un tratamiento correctivo. Esa es la idea. Monitorización hay de muchos tipos. Hay monitorización cerebral, monitorización de profundidad anestésica, monitorización de oxigenación de cada hemisferio, hay monitorización de las presiones arteriales, monitorización de saturación, monitorización ventilatoria. De verdad que la monitorización es amplia, amplísima. La cosa es, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo que necesito? Por lo menos en la parte cardiovascular, la presión arterial no invasiva. En el sistema respiratorio, frecuencia respiratoria y, obviamente, el tema de la saturación de oxígeno. En la parte neuromuscular, siempre y cuando sea una anestesia con relajantes musculares, tendría que utilizar el Trenosfor, o, en todo caso, la prueba de cuatro para relajación muscular. La función renal a través de la diuresis, la temperatura con los termómetros periféricos o centrales que van a la zona esofágica y la profundidad anestésica con el índice biespectral, que son electrodos que van en la zona de la frente y miden el grado de conciencia mediante la emisión de ondas cerebrales y nos dicen qué tanto de profundidad anestésica tenemos. ¿Correcto? Pero no todo se puede usar, porque no justifica que todos los pacientes, pues, tengan una monitorización al 100% completa, dado que a veces sus procedimientos no afectan todas las funciones. Entonces, pero hay una monitorización básica mínima, ¿ya? Que sí deberíamos tener. Ahora, lo que debemos entender es que a veces podemos monitorizar solo con instrumentos externos, con instrumentos externos que no dañan el tejido, que no son invasivos, como la presión arterial no invasiva. Es un brazalete que se ajusta al brazo y que nos da periódicamente, según lo que programemos, una presión cada 3, 5, 10, 20 minutos. Pero a veces hay cirugías y procedimientos donde el paciente necesita tener en tiempo real sus valores. Y por ejemplo, en los casos de neurocirugía, cirugía de tórax, cirugía abdominal por aneurismas, cirugías en las cuales el riesgo de sangrado es grande, hepatectomías, es necesario que el paciente tenga en tiempo real la presión. Dado que a veces esos periodos de 3 a 5 minutos puede estar sangrando al paciente y la hipotensión se vuelve tan severa que no es difícil controlar. Para eso, por ejemplo, existen esos domos arteriales en los cuales uno canaliza una arteria y en tiempo real tiene la presión arterial media continua del paciente. De tal manera que en segundos podemos ver variación y en esos segundos tomar una decisión. ¿Bien? Entonces, sea con presión invasiva o sea con presión no invasiva, el paciente tiene que tener esa monitorización y esta monitorización como ustedes ven acá incluye por lo menos estos cuatro parámetros. Electrocardiografía, presión arterial no invasiva, oximetría de pulso. Ahora, si tienen camnografía, es ideal, porque la camnografía está normada como uno de los procesos de monitorización del proceso respiratorio ya que valora la cantidad de dióxido de carbono exhalado y de manera indirecta el dióxido de carbono exhalado les dice que metabólicamente el paciente está respirando de manera aeróbica correcta y por lo tanto es una correlación directa con la oxigenación o la oxemia sanguínea. Entonces, y es importantísimo que el paciente entienda este, bueno, es importantísimo que el paciente tenga esta monitorización para que el anestesiólogo pueda variar sus parámetros ventilatorios de hiper o hipooxigenación o hiper o hipoventilación y la temperatura porque obviamente tiene implicancias sobre fenómenos circulatorios, fenómenos de despertar del paciente, fenómenos de alteraciones y rigidez muscular, también activación de enzimas, etcétera. No olviden eso, eso es importante. En la parte electrocardiográfica se entiende que lo que usted monitoriza qué cosa es el ritmo cardíaco, las características de las ondas cardíacas en las diferentes derivadas tanto en las precordiales como en las monopolares, pero a veces diríamos es necesario tener las dos derivadas, no necesariamente, no necesariamente, entendamos que los procesos y los eventos cardiovasculares principalmente y obviamente en función de las estadísticas se ven en la región antero inferior del corazón, por lo tanto monitorizando esa cara, esa zona del corazón, uno prácticamente tiene los dos tercios de la mayoría de eventos secundarios adversos que podrían suceder en esta zona, eventos arrítmicos o disrítmicos en general, disrítmicos en general o fenómenos isquémicos, por lo tanto a veces nosotros verificamos más la derivada dos y la derivada quinta uno para poder ver en esa zona en la cara antero inferior los eventos más frecuentes, por eso es que mi monitor usualmente esas dos derivadas son las que están monitorizándose continuamente y se pueden utilizar con tres electrodos o con cinco electrodos si es que quieren monitorizar el resto de derivadas dado sobre todo la condición del paciente, por eso es que en la clase anterior vieron la evaluación del paciente, si el paciente es crítico tiene que ir a los cinco electrodos y monitorizar todas las derivadas. En el caso de la presión arterial creo que ya hemos hablado suficiente, la parte invasiva y la no invasiva, tienen ustedes arriba la no invasiva y abajo la invasiva para determinar obviamente el estado de la fuerza cardíaca que el corazón o con la que el corazón impulsa la sangre hacia las arterias, esa es la definición de presión arterial y la podemos ver en diferida con el método no invasivo o la podemos ver en tiempo real con el método invasivo. ¿Ya? Si nosotros hemos monitorizado a nuestro paciente y se va a desarrollar la cirugía, cada cirugía, cada acto quirúrgico va a necesitar una posición específica. Supongamos que el paciente viene a ser operado de vesícula. Entonces, si tenemos una colesistectomía en curso, nos interesa que el abordaje sea lo más rápido, seguro y que el cirujano tenga el campo de espacio lo más accesible posible, tanto desde la parte externa como en la parte interna, intracorpórea. Para eso, el paciente puede modificar sus posiciones. Lo que pasa es que modificar las posiciones del paciente implica también modificación de la hemodinamia. Modificación de los valores de presión intrapulmonar. Cuando uno cambia de postura, obviamente hay movimiento visceral, hay compresión de algunos órganos por otros. Entonces, cuando uno va a cambiar de postura al paciente, asumamos cabeza y asumamos pies, cuando uno eleva la cabeza en la posición de antitrendelembur o eleva los pies en la posición de trendelembur o lo pone en el cubito lateral, derecho, izquierdo o simplemente eleva el hemicuerpo inferior en la posición de silla de playa, va a haber esos cambios de hemodinamia. Por eso es que la posición tiene que ser progresiva, sucesiva y hasta donde la hemodinamia y la parte ventilatoria del paciente lo permita. Si bien es cierto, insisto, el cirujano debe tener el mejor acceso, el que pone el límite es el paciente. Si usted pone por ejemplo a un paciente en un trendelembur y empieza a ver cambios de presión importantes, aumento de la presión en la inspiratoria pico o en las presiones intrapulmonares, ni modo, ni modo, tendremos que regresar a lo mínimo necesario para que el cirujano tenga que adaptarse a las condiciones porque no podremos vulnerar la fisiología o funcionamiento del paciente por darle solo comodidad al acto quirúrgico. La comodidad es importante, es un cano, pero es más importante la seguridad del paciente. Además que la posición del paciente podría traer problemas. ¿Por qué? Porque cuando uno rota al paciente, lo pone en decúbito ventral, boca abajo para poder operar columna, cuello, uno podría tener fenómenos secundarios de este movimiento lesivos para el paciente. Por ejemplo, uno lo pone boca abajo y puede hacer compresión orbicular y hacer una lesión traumática sobre el nervio óptico y tener una ceguera transitoria o a veces permanente, edema periorbicular, puede quebrar su cartílago de la oreja porque uno simplemente no puso un rodente protector en la cara. En la zona del brazo, cuando el paciente va boca abajo, puede haber lesión del nervio cubital por la exposición en la zona de atroquear. Entonces, cuando uno pone el paciente boca arriba y extiende los brazos por tracción puede generar lesión del plexo brachial. Entonces, miren, cuántas cosas tienen que ver con el cuidado del paciente. Sea este en decuito supino, decuito prono, deculateral, posición de zinc, posición de litotomía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Como ven, cada una de las cosas que hacemos es para cuidado del paciente. Anestesia es más allá de que dormir al paciente. Los controles hemodinámicos, fisiológicos, bioquímicos son al segundo y los cambios que pueden suceder también. Y las implicancias legales son muchas como ustedes ven. Miren acá, por ejemplo, las posiciones usualmente traumatológicas, renales, o posición de sims para abordaje, por ejemplo, renal, tienen implicancias sobre las zonas cubitales, las zonas del dorso, las zonas de contacto interocio, por ejemplo, a nivel de las rodillas, ¿no? Por eso es que se pone almohadillas entre las rodillas para evitar el contacto y a veces lesiones isquémicas. Rodetes bajo el brazo para generar la circulación del miembro que va a estar apoyado o sobre el cual va a estar apoyado el paciente, etcétera. ¿Sí? Esta es la típica posición de litotomía donde el paciente en la zona de la espalda, por ejemplo, está muy cómodo, está tranquilo, pero ¿qué pasa en las zonas de angulación, en la zona poplitea, donde se apoya la pierna? El nervio popliteo, por ejemplo, se lesiona, ya que toda esta zona puede generar una compresión permanente. El paciente usualmente se va a una anestesia regional y no percibe el dolor, no percibe la apraxia. Entonces, ¿qué sucede? Hay que acolchonar y adaptar estas regiones, ¿no? Regiones justamente donde está el hueco popliteo para evitar que el nervio popliteo se dañe, ¿no? O el peroneo lateral a veces, ¿no? El peroneo lateral. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Estos son para cirugías obstétricas y de periné, ¿no? Bueno, urológicas también, urológicas también. Entonces, el cuidado del paciente después de la monitorización es importante. ¿Qué queremos entonces entender con esto? Les mencionaba de que cuidar al paciente para el tema de la ventilación, el tema de la hemodinamia, el tema del cuidado neurológico, y hablo de nervios neurológicos, de nervios periféricos y también de su estado neurológico central, más la disminución de la probabilidad de eventos adversos como lesiones traumáticas, embólicas, isquémicas, es necesaria. Y esto, todo esto es antes de que se inicie la primera incisión. Antes de, porque una vez que se inicia el acto quirúrgico es muy complicado volver a morir al paciente, dado que el paciente ya está con campos encima, está desinfectado, está, está obviamente con soluciones de continuidad en el tejido, hay sangrado, entonces, la protección es previa al acto quirúrgico, no es después, es previa. Todo este proceso nos interesa porque tiene implicancias para el personal y no solo el anestesiólogo, porque el anestesiólogo, si bien es cierto, dirige el acto de la sala de operaciones como jefe y cabeza del equipo quirúrgico, la implicancia es para todos, la implicancia es para todos. Incluso ahora estamos, por ejemplo, los hospitales retomando nuevamente lo que significa el checklist, o la famosa lista de verificación. Se presenta el cirujano con su ayudante, nombre de paciente, cuáles son las características de su paciente, qué es lo que va a operar y cuáles son las posibles complicaciones. Y lo mismo nosotros, anestesiólogo principal, anestesiólogo ayudante, técnica anestésica desarrollada, qué complicación tuvo y qué complicaciones espera. Porque legalmente implica que tengamos la seguridad y si no hay la seguridad, escuchen bien, si no hay la seguridad, el procedimiento no debe continuar. Lamentablemente en el contraste de la realidad peruana, a veces vamos a algunas clínicas, no tienen monitor, no tienen EKG, no tienen pulsoxímetro y así se opera. Y así se opera. Lamentablemente a veces su salud es muy fuerte con las instituciones del Estado, pero muy débil con la parte privada. Y ustedes han visto que la mayoría de hiatrogenias, situaciones adversas, suceden más que en los hospitales, suceden afuera. Muy bien, pasemos al tema de la premedicación. ¿Qué es premedicar? El tema, el tema de la palabra premedicar no es que significa antes de la medicación, sino es una medicación antes de la anestesia. ¿Correcto? Es antes de la anestesia. Es decir, medico al paciente buscando algunos objetivos. ¿En qué momento lo medico? Puede ser el día previo a sala de operaciones o horas antes a sala de operaciones. ¿Ya? O horas antes a sala de operaciones. ¿De qué depende? Usualmente la edad del paciente y la condición del paciente. Buscamos qué cosa con estos medicamentos previos a la anestesia. Buscamos disminuir ciertas circunstancias que podrían generar unos factores de riesgo. ¿Cómo qué? El paciente puede aspirarse por tener contenido gástrico o mucha secreción gástrica o mucha acidez gástrica. Entonces, queremos disminuir esas posibles contraindicaciones a través de sustancias que puedan disminuir la acidez como los antisecretores. Podemos utilizar los procinéticos como la metroprofamida para ayudar al vaciamiento gástrico. Se puede utilizar bicarbonato, tondacitrón para el sistema regulador de pH y para también la hemesis o la náusea en el proceso de inducción. Pero, no necesariamente hacer una polifarmacia, sino, estos son recomendaciones y se hará con alguno de ellos, uno o dos de ellos dependiendo de la condición del paciente. Pero no significa pues que tiene que ser de rutina para todos. Hay que, insisto, hacer una evaluación particularizada del caso. En el caso de, por ejemplo, la ansiólisis, los niños que ingresan a las operaciones por el mecanismo del alejamiento de los padres, ambiente extraño, van a llorar, van a estresarse y el llorar implica congestión nasal, secreción laringea, congestión pulmonar, tos, moco y eso para el proceso de inducción usualmente cuando uno va a abordar la vía aérea es contraproducente. Por lo tanto, deberíamos utilizar mecanismos en los cuales su ansiedad sea al mínimo, su llanto sea cero y la tolerancia a procedimientos como la colocación de vía sean sin dolor. Para eso se hace premedicación con varios tipos de sustancias ansiólíticas como el miedazolam. También se utiliza asociaciones miedazolam que tamina por fosfolquetamina para poder generar ciertos mecanismos de dolor cero o ansiólisis baja o ansiólisis o ansiedad baja en el caso de los pacientes pediátricos. Hay esquemas múltiples ¿no? La mayoría de ellos toman miedazolam solo administrado unos minutos antes unos 15 minutos antes para que el niño esté con tendencia al sueño somnolento y no pues no luche no esté combativo cuando ingresas a la operación y hay pacientes adultos que también lo necesitan no significa que solamente los niños también los adultos también los adultos pero ellos se los puede permitir de una manera vía oral el día anterior o unas horas antes para que no tengan pues crisis de ansiedad hay personas que son claustrofóbicas que son ansiosas que tienen actitudes un poco maníacas a veces ¿no? y es complicado manejarlos intra intraso toda la premedicación o la medicación ya saben que la premedicación implica la medicación antes de la anestesia busca usualmente disminuir reflejos de estrés disminuir el tono simpático disminuir secreciones gástricas disminuir secreciones celibales bronquiales disminuir la posibilidad de broncoaspiración ese es el objetivo ese es el objetivo ¿no? disminuir niveles de estrés en el paciente y de secreciones que podrían ser contraproducentes para la inducción sobre todo en el tema del manejo del paciente con anestesia general o intubado o que va a ser intubado y la anestesia regional es un poco más manejable ya que el paciente está despierto pero de preferencia estamos hablando de controlar estas condiciones para el paciente que será intubado ahora cuando les hablaba de la particularización del caso implica lo siguiente no hacer de rutina esto a todos ¿por qué? porque puede haber eventos secundarios que sean importantes si es que yo no tengo una condición cerebral que me diga este paciente no debería ser sedado porque puede imperar su caso por ejemplo los niñitos muy chiquitos a los niñitos muy chiquitos el llanto bueno es permisible y son manejables porque físicamente no se les puede dominar y la inducción vía inhalatoria es rápida violenta entonces no justifica en su en su inmadurez metabólica administrarles medicamentos que no son necesarios por ejemplo solo por mencionar un ejemplo pacientes que son muy grandes muy obesos con amnia obstructiva del sueño si usted les da sedantes el paciente va a hacer un amnia previo a hacer las operaciones y probablemente pueda hacer el amnia en su cama ¿quién va a manejar esa amnia? ¿quién va a manejar esa vía aérea? ¿quién va a hacer esa ventilación avanzada si es que probablemente ni siquiera llega a las operaciones? entonces hay que tener criterio y para eso recordar cuáles son las contradicciones pacientes por ejemplo que están en un estado de trastorno metabólico hiperurémico si yo lo sé pueden también tener un evento adverso y sufrir un evento antes de llegar a ser las operaciones que no puede ser manejado pacientes con incompetencia por ejemplo de bomba si usted los premedica la insuficiencia podría agravarse entonces no es para todos no es para todos es para algunos casos otro problema frecuente si usted se da un paciente que va a hacer una cirugía ambulatoria viene de la calle se opera y debe ir a su casa si usted lo ceda el paciente va a tener una estancia intrahospitalera larga porque el sedante va a demorar cuatro a seis horas y mientras eso no se va a ir ocupa una cama de otro paciente que podría estar utilizando entonces hasta técnicamente y administrativamente hay que pensar cuándo sí y cuándo no se da un paciente insisto la particularización del caso no es para todos no es para todos entonces ¿cuál es nuestra nuestras conclusiones? es necesario que el paciente previo a sala de operaciones tenga que tomar ciertas acciones básicas ¿cuáles son estas acciones básicas? primero el hecho de haber sido evaluado como lo vieron en el caso anterior tener una vía periférica lo suficientemente grande para poder abordar fluidoterapia y hemoderivados sea el caso necesario monitorización con los cuatro parámetros mínimos que se han indicado el día de hoy y si es necesario premedicación ¿qué buscamos con todo esto? evitar complicaciones y tomar decisiones de rescate ¿correcto? de rescate ante eventos secundarios que se puedan suceder en el intraoperatorio ¿correcto? muy bien comentarios o preguntas de lo expuesto bueno asumo que debe estar muy fácil muy sencillo que no me preguntan ¿no? listo es así de ser así les agradezco su presencia a todos me quedo con mi grupo de práctica los demás por favor id a sus sesiones yo voy a comunicar a la coordinación que se ha terminado la teoría y que van a empezar la práctica con ellos gracias gracias